Bueno, vamos a hacer un programa con una función que tenga dos variables por referencia. En principio, la función va a calcular el doble y la mitad de un número. Si tengo que hacer una función que devuelve dos valores, no lo puedo hacer con una función normal. ¿Por qué? Porque una función solo me devuelve un valor. Para que devuelva dos valores, hay que pasarlos como referencia. A la función le voy a llamar doble y mitad, le voy a pasar un número, n, por valor. Y ahora le voy a pasar dos por referencia. Para pasar una variable por referencia, se usa el operador de indirección ampersand. Que lo que hace es una referencia a la dirección en memoria donde se almacena la variable. No al valor en sí. Entonces yo le digo lo que sea, o sea, me coges el valor que haya en esa posición de memoria y operas con él. Vamos a llamarle a esto doble y a esto le vamos a llamar mitad. Entonces cuando yo hago operaciones dentro de la función, lo que hago es, al llamar a la variable doble, la variable doble ya está declarada en el encabezado de la función. Entonces le digo que doble es igual al número por dos. Y lo que hace es almacenar en la posición de memoria señalada por doble, dos por el número que le he metido. Ahora el número no me lo modifica. Por tanto, al referirse a la posición de memoria que le paso a la función, lo que hace es modificar el valor de la variable real. Cuando es por valor solo le paso un número. Y él lo almacena donde quiere. Cuando lo paso por referencia le paso a la dirección de memoria. Y mitad sería n partido dos. ¿Vale? Y ahora en el principal, lo único. Bueno, lo único. Tengo que declarar dos variables a las que voy a llamar d y m. No se tienen por qué llamar igual que las de la función. Y voy a llamar a la función doble y mitad con el número que he metido, que es n. Con la variable d y la variable m. Que en principio d y m no tienen ningún valor. Entonces, o puedo decir que valen cero. ¿Vale? Le puedo decir que valen cero. Cuando yo ejecute la función. La mitad de n es m. m. Y el doble de n es d. Vamos a compilar y ejecutar build. Muy bien. Pida un run. Escribe un número. Cuatro. La mitad de cuatro es dos y el doble de cuatro es ocho. ¿Qué pasaría si yo le quito la ampersand? Pues que no funciona. ¿Por qué? Porque le estoy pasando el cero. Y además no me modifica la variable. Entonces, si yo le digo cuatro. ¿Ves? No me modifica la variable. Ahora, cuando le paso la dirección de memoria. Trabaja con la dirección. Y si modifica la variable. Seis. Otra cosita que se me ha acabado de ocurrir. ¿Qué era? Doble y mitad. ¿Qué era? ¿Qué era? Ya está. Ya está, ¿no? Este concepto es muy importante. Cuando tengas una función donde quieras devolver dos variables.